El miércoles se acabaron las clases en la Universidad Miguel Hernández, pero el curso aún no ha terminado. Ahora los estudiantes comienzan los exámenes. Vemos esta y otras noticias en el siguiente bloque. La Universidad Miguel Hernández comença el período de exámenes. Serán 22 días en que los estudiants ahora han de demostrar todo lo que han aprendido en el segundo cuatrimestre. Les biblioteques ja estan plenes de gent fent l'últim repàs. Vos recordem que, a més de les biblioteques, la UMH disposa de sales d'estudi obertes a les 24 hores al campus d'Elx, de Sant Joan d'Alacant i en la seu de les saleses del campus d'Oriola. Molta sort a tots! El nostre producte és boniafit. Hemos tratado de hacer un esnaf frito sabroso, crujiente y en el color característico del boniato. Hace un año, tres estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos presentaban este snack de boniato al concurso New Food de la Universidad Miguel Hernández, donde se premia a los alimentos más innovadores. Ahora, Boniafit ha sido distinguido con la mención de honor en el concurso nacional Ecotroferia. Es un producto sin azúcares añadidos, sin conservantes ni colorantes artificiales y es apto para celíacos y veganos. Además, contiene un 50% menos de grasa que un snack tradicional. Des de l'1 de juny, la piscina de la Universitat Miguel Hernández obre les seues portes a tots els públics. Cada any, unes 300.000 persones passen per aquestes instal·lacions. Uns ho fan per a practicar un dels esports estrela de l'estil. Uns altres, simplement, per a donar-se un refrescant capbussó. Les portes de la piscina estaran obertes de dilluns a dissabte fins al 30 de setembre.